Dios me los bendiga a todos. Buenos días. El pastor David una vez más aquí con ustedes. Quisiera darles la bienvenida a la devoción de hoy de miércoles. Y como siempre, lo digo, espero que cada uno de ustedes que han estado mirando estos videos, escuchando estos videos, que sean de bendición a su vida, que sean de bendición a su hogar, a usted, a cada persona, a cada persona que los esté mirando, que esté escuchando estos videos, que Dios hable de sus vidas. Eso siempre va a ser mi deseo y me anhelo más que nada. Y también oro y espero que cada uno de ustedes estén bien, ustedes y sus familias, y que sigamos confiando en el Señor, sigamos confiando en el Señor en medio de todo esto. He estado teniendo algo en mi corazón, en mi mente, y es lo que quisiera compartir con ustedes hoy. Y como mencioné temprano, de que espero que estén bien y sigamos confiando en el Señor en medio de todo esto, yo veo todo eso que está pasando. Este virus y el hecho de que como iglesias, como aún personas que todavía no pueden regresar al trabajo y aún con todo, con todo. Y sabemos que hay aún algunos de nuestros miembros de la iglesia que han sido y están siendo afectados por medio de o con este virus. Dios. Yo de veras pienso, hermanos, y es algo que dije que quisiera compartir con ustedes hoy de mi corazón. Es, yo lo veo de esta manera, es una gran oportunidad como creyentes de poder enseñar y demostrar nuestra fe en Dios. Es una gran oportunidad de poder, para que el mundo vea, para que el mundo que no conoce aún familiares, que no conocen vecinos, que no conocen trabajadores y no personas que trabajamos con compañeros de trabajo, que no conocen al Señor. Esta es una gran oportunidad para que ellos puedan ver nuestra fe en Dios, para que nosotros podamos demostrar lo que nosotros y en en quien confiamos. Y lo que vamos a estar hablando hoy, hermanos, es sabiendo qué es lo que necesitamos dejar ir, soltar, y qué es lo que necesitamos retener. Y voy a leer algunas cosas bien prontito. debemos de ver cada adversidad y buscar el plan de Dios en esa adversidad. Porque todo lo que pasamos, por hermanos, y yo estoy hablando todo, porque hay algunas cosas que nosotros mismos, por nuestra desobediencia, aún por nuestro querer, nos metemos en ciertas situaciones. Y a lo mejor hay personas que dicen, pues el pastor dijo que necesito preguntarle a Dios qué es tu plan. Pues de veras, hermanos, si nosotros nos metimos en una situación, pues de eso es algo que necesitamos buscar a Dios, pero necesitamos decirle al Señor, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, sácame de esto, porque necesito de ti. Pero situaciones como la que estamos pasando, todo, todo estamos pasando por ahorita. Necesitamos decirle al Señor, Señor, ¿qué es tu plan? ¿Qué es ese plan aún más grande que tú tienes para nosotros? Necesitamos también ver cada oportunidad, qué oportunidades, mejor dicho, salen de cada adversidad. Necesitamos ver el proceso y mirar qué es el propósito de ese proceso. También necesitamos ver, hermanos, esas cosas, las que a lo mejor no sabemos, you know, uncertainties, cosas que decimos, ay, pero ¿cómo? ¿pero por qué? ¿qué estoy pasando? Necesitamos mirar esas cosas, hermanos, y mirarlas de una oportunidad de poder confiar en Dios una vez más, de poner nuestra confianza, poner nuestra fe en Dios una vez más. Especialmente en medio de todo esto. No podemos permitir que el pánico tome control, no podemos permitir que esas cosas tomen control, aún las cosas, las mentiras del enemigo, las dudas que el enemigo quiere poner y hay veces pone en nuestro corazón. No, 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 hermano, deje, deje ir esas cosas. Y necesitamos decirle, Señor, Señor, yo necesito confiar en ti. Esa es una oportunidad para poder confiar en ti, no para causar pánico en mi vida, no para decir, pues, no sé qué hacer. No, sí sabemos qué hacer. Necesitamos confiar en el Señor. Quisiera leer, hermanos, en Juan capítulo 15, versículos 1 y 2, es nuestro Señor Jesucristo. Una vez más hablando y usando el término yo soy. Y aquí él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Versículo 2 dice, toda rama que en mí no da fruto en la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto aún todavía. Ahí nuestro Señor Jesucristo, él está diciendo que él es la vid. He's the vine. Yo, yo no soy una de esas personas y yo, yo sé que hay hermanos, hermanos, hombres, mujeres que saben cómo tratar y cómo trabajar con la tierra, cómo tratar las plantas, los árboles, tienen en su casa, tienen árboles, tienen y que dan fruto. A mí, y hay personas que eso, a mí, saben cómo hacer eso. Yo no soy una de esas personas. Quisiera, pero yo no soy una de esas personas. Pero una cosa sí sé. Cuando la rama de un árbol o la ramita de una planta, cuando se está muriendo o ya está muerta, el árbol o la planta va a mandar toda energía, todos los nutritivos que ha estado guardando, que tiene, lo va a mandar a esa rama, a esa ramita. Lo va a mandar, lo va a mandar, lo va a mandar. ¿Por qué? Porque él quiere revivir. El árbol, la planta quiere revivir esa rama. Pero lo que pasa ahí, hermanos, es que empieza el resto del árbol, el resto de la planta empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque en lugar de lo que sí está dando fruto, que reciba lo que necesita, lo nutritivo, toda la energía que necesita. No, lo está, el árbol, la planta lo está mandando a la rama, a la ramita, que se está muriendo o está muerto. ¿Por qué? Porque lo quiere revivir. Pero miramos aquí que nuestro Señor Jesucristo dice que Él es la vid verdadera y su Padre, nuestro Padre celestial, es el labrador. Él es, si puedo usar esta palabra, Él es el jardinero. Él es el que va y está trabajando, está tratando que la vid, que el árbol, que nosotros demos fruto. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice, toda rama que en mí no da fruto, es la corta. Es la corta. Eso quiere decir, hermano, como mencioné, cuando todos los nutritivos, la energía va a esa rama, Dios dice, no, si tú no estás dando fruto, te voy a cortar. Pero fíjense lo que dice. Pero dice, y hay una diferencia entre cortar y podar. El cortar, se corta de la base de esa rama, se corta completamente. Pero cuando se poda, se poda nomás la poquito aquí, poquito allá, las ramitas aquí, allá. Y lo que pasa, hermanos, es que empieza a dar más fruto, como dice aquí, para que dé más fruto todavía. Si puedo usar otro ejemplo. Y yo no, yo no soy un peluquero, yo no soy esas personas que cortan cabello. Yo no, yo no, no. Obviamente usted sabe, ¿verdad? Pero yo tengo dos hermanas, tengo pues mi esposa también, tengo mi hija Kelly también. Pero una cosa que yo he aprendido en escuchando conversaciones de ellas, cuando su cabello llega a un punto y la, no sé, perdón que no sé decirlo en inglés, en español, perdón, los split ends, la parte, la punta del cabello cuando ya se empieza a abrirse así. Uno no, no se va a cortar todo el cabello porque el cabello se hizo así, se abrió, se partió. Lo que pasa, corta donde está partido y empieza a crecer el cabello saludablemente otra vez. Y eso es lo que, esa es la diferencia entre el cortar completamente, como dice aquí el versículo 20, sí, el versículo, perdón, 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 el versículo 2, el versículo 2, esa es la diferencia entre el cortar y el podar. Cuando se corta, se corta completamente, pero cuando se poda, se corta nomás un poquito para que pueda dar más fruto, para que pueda crecer saludablemente, para que pueda dar frutos saludablemente. Y aquí, hermanos, lo que vamos a estar hablando, y como dije, no quiero tomar mucho más tiempo, es una corta devoción. Lo que quisiera compartir con ustedes hoy es de cosas que debemos dejar ir y cosas que debemos retener. Porque esa es la cosa. Muchos de nosotros dejamos ir lo que debemos retener y retenemos lo que debemos dejar ir. Lo voy a decir una vez más. Retenemos, perdón, soltamos lo que debemos de retener y retenemos lo que debemos de soltar. Lo debemos dejar ir. ¿Y qué son algunas cosas que debemos dejar ir? Inseguridades, preocupaciones, decepciones, lamentos del pasado. Porque cada una de estas cosas, lo que pasa es que empieza a impedir, empieza a parar el progreso, el crecimiento que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Inseguridades, inseguridades que yo no puedo, yo no soy, pues, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. No, hermano, eso es una mentira del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos salvó, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y nuestros pecados fueron perdonados. Dios no miró el pecador. Dios miró a quién Él va a poder y iba a poder hacer en nosotros. La persona que Él iba a poder moldear, formar para su honra y para su gloria. Pero esas inseguridades, hermanos, que nosotros a veces tenemos, son de que, pues, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Ay, ¿cómo es que yo voy a poder? Hermano, no, eso es mentira del enemigo, eso es mentira del diablo. Y necesitamos dejar ir esas inseguridades, preocupaciones de, pues, ¿cómo es que lo voy a hacer? ¿Cómo es que yo...? Déjelo ir. Pónganlo en las manos del Señor. Viles, pónganlo en las manos del Señor. ¿Cómo es que voy a pagar? Pónganlo en las manos del Señor. La palabra del Señor dice, hermanos, que Él es nuestro proveedor. Si usted se está preocupando de cosas, de cómo voy a pagar, cómo voy a poder hacer esto, cómo... Déjelo en las manos del Señor. Pónganlo en las manos del Señor. Déjelo ir. Y que confíe en el Señor. Crea en el Señor. Decepciones, decepciones, hermanos, y aún lamentos de cosas que a lo mejor deberíamos de haber hecho, cosas que deberíamos de haber dicho, o cosas a lo mejor que hicimos, que pensamos ahora y decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y no, déjelo ir, hermano. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas está impidiendo el progreso, el crecimiento, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo está impidiendo, está parando. Está poniendo un hasta aquí. Y no debemos de permitir que eso pase. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control, hermanos. Dios, aún en medio de todo esto, sí, hay veces que parece y decimos, pero ¿cómo es posible que Dios puede tener todo eso bajo control? Sí. Cuando no podemos verlo, hermanos, Dios todavía está obrando. Cuando no podemos ver su mano moverse, su mano se está moviendo. Pero también a la misma vez, hermanos, necesitamos parar de culpar a los demás. No es que fue la culpa de aquella persona, fue la culpa de esta persona, aún fue la culpa, es el enemigo. Satanás es que me está... Hermano, déjelo ir. Déjelo ir. Dígale. Yo ya no voy a culpar a nadie, yo simplemente lo voy a soltar. Yo simplemente lo voy a dejar ir. Yo voy a seguir confiando en el Señor y le voy a decir al Señor, Señor, yo confío en ti. Yo no quiero vivir y todavía tener esas inseguridades, preocupaciones, decepciones, lamentos, lo del pasado que... No, ya, déjelo ir. Confía en el Señor. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, dice, Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Fíjense, hermanos, que el enemigo siempre ha querido hacer algo mal en nuestras vidas. Siempre ha querido que nosotros fracasemos. Y aún cosas que ocurren, decisiones, lamentablemente decisiones que nosotros hemos hecho. Pero cuando lo ponemos en las manos del Señor y le decimos, Señor, perdóname, Señor, yo lo pongo en tus manos ahora. Dios va a transformar eso. Dios va a cambiar eso. Como dice aquí, hermanos, para Dios transforma ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. En otras palabras, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en su vida, lo que Dios siempre ha querido ser. Pero necesitamos dejarlo ir. Necesitamos soltarlo. Necesitamos dejarlo ir y ponerlo en las manos del Señor. Y hay áreas en nuestras vidas, hermanos, que necesitan ser reparadas, necesitan ser compuestas. Pero usted y yo no lo podemos hacer en nuestra área, en nuestras vidas, nuestra vida personal, nuestra vida emocional, aún más que nada nuestra vida espiritual. Pero tenemos que ponerlo también en las manos del Señor y decir, Señor, Tú eres el que puedes componerlo. Tú eres el que puedes hacer ese cambio y traer ese cambio en mi vida. Pero también, como dije, hermano, todas esas cosas que necesitamos soltar, dejar ir, hay cosas que necesitamos retener. ¿Qué son algunas de las cosas que necesitamos retener? Amor, esperanza, paz, fe, confianza en Dios, aún los dones que Dios nos ha dado, hermanos, y aún los ministerios que Dios ha puesto en nuestras vidas. Los ministerios. A lo mejor usted dice ministerios, pero yo no soy ministro, yo no tengo un llamado en mi vida, Dios no me ha llamado para predicar, hermanos, pero cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Dios nos ha llamado con un propósito, Dios, y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Llamado, hermanos, para que usted gane su hogar, para que usted gane el mundo que lo rodea a usted. ¿Y qué es ese mundo? Sus familiares, sus amigos, hermanos, hay personas que yo nunca voy a poder alcanzar, que yo voy a poder y otros ministros no van a poder alcanzar. Pero usted sí puede llevar la palabra de Dios. Usted aún con su ejemplo, con sus palabras de ánimo, en lugar de hablar cosas negativas, usted puede hablar cosas positivas, cosas que van a edificar y no derrumbar. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y tenemos que retener, como dije, ese amor, esa esperanza en Dios, la paz que Dios nos da. Porque el enemigo viene, cuando dice la palabra del Señor, y nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que el enemigo viene para matar, robar y destruir. Y robar, matar, robar y destruir, ¿qué? Ese amor, esa esperanza, esa paz que Dios nos ha dado, la fortaleza que Él nos da. El enemigo quiere aún robarnos el gozo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero no podemos permitir eso, hermanos, necesitamos retenerlo. Y cuando empezamos a dejar ir aquellas cosas y empezamos a retener estas cosas, nosotros vamos a poder ser ese ejemplo. Vamos a poder demostrar esa fe, como mencioné al comienzo de hoy, con todo lo que está pasando, hermanos. Esa es la gran oportunidad que Dios nos está dando para poder hacer eso, para poder confiar y demostrar y enseñar esa fe que tenemos en Él. Voy a leer este versículo y con este versículo ya termino, porque no quiero, como dije, tomar mucho tiempo. Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Y aquí miramos, hermanos, y esos versículos habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego eran, nosotros, no me voy a meter mucho en esta historia, pero sabemos de Sadrach, Mesach y Abednego que el rey que estaba en poder, como dicen, durante ese tiempo era Nabucodonosor. Nabucodonosor edificó una estatua o hizo que se edificara una estatua de oro, esa imagen. Y él mencionó y él declaró que cuando la trompeta sonara, todos los instrumentos músicos sonaran, que las personas tenían que parar de lo que estaban haciendo y adorar esta imagen. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer. Y sonaron los instrumentos y todos pararon de hacer lo que estaban haciendo. Se inclinaron, se arrodillaron y empezaron a adorar esta estatua, esta imagen de oro. Menos Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquí encontramos, hermanos, que Nabucodonosor los llamó aquí delante de él. Y aquí es la conversación o parte de la conversación que tuvieron con Nabucodonosor cuando él les dijo, si ustedes no adoran, los voy a echar al horno de fuego. Y esa fue la respuesta de ellos. Dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder o majestad. Fíjense lo que dice el versículo 18. Dice, pero aunque no lo haga, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante de usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. No, estos hombres, estos jóvenes se pararon firmes y dijeron, no vamos a adorar, no vamos a rendir culto, no vamos a hacer lo que usted está pidiendo, porque el Dios que nosotros servimos nos va a liberar de eso, nos va a liberar de eso. Pero aún si no lo hace, como quiera no lo vamos a hacer, aún si no nos libera, como quiera no nos vamos a adorar esa estatua. Si nosotros queremos servir a Dios y demostrar nuestra fe de una manera tan grande y tan poderosa como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, necesitamos nosotros dejar ir aquellas cosas que mencionamos y retener todo lo que se mencionó. Necesitamos retener esas cosas y es cuando vamos a empezar a ver que Dios se va a empezar a mover en nosotros y vamos a empezar a ver la persona que Dios miró cuando nos salvó. Vamos a empezar a ver la persona que Dios siempre ha visto y siempre ha querido que nosotros seamos en él para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, alabamos y glorificamos tu nombre, mi Señor, te damos gracias. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos, mi Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, mi Señor Santo, para poder soltar, para poder dejar ir aquellas cosas que no nos van a beneficiar, o sea, al contrario, van a impedir el fluir de tu Espíritu Santo, van a impedir el crecimiento que tú tienes para nosotros, va a impedir el progreso que tú tienes para nosotros, mi Señor. Ayúdanos a poder dejar ir aquellas cosas, mi Padre, pero también ayúdanos a poder retener todo aquello que necesitamos retener, que podamos entender y ya no dejar ir lo que necesitamos retener y retener lo que debemos de soltar, debemos de dejar ir. Ayúdanos, danos esa sabiduría, mi Padre, y que podamos empezar a movernos hacia la persona que tú deseas que nosotros seamos, la persona que tú tienes ya en mente para nosotros, mi Señor, para poder ser, para usarnos para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, mi Padre Santo, ayúdanos para que podamos entender todas estas cosas, mi Padre, y que podamos ser esas ramas que simplemente vas a podar para que podamos dar más fruto y no ramas que tú vas a cortar completamente porque no estamos dando fruto, mi Padre. Te alabamos y glorificamos y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Toda la honra y toda la gloria es y siempre será para ti, mi Señor. Gracias te damos por todo. Amén y Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y espero que sean bendecidos y que tengan un resto de semana bendecida y en victoria en Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga. Amén.